El mundo avanza todo el tiempo. En Crowley lo entendemos mejor que nadie, porque el movimiento es parte de nuestro ADN. Transportamos lo que la gente necesita, uniendo miles de puntos de contacto y atravesando mares de datos. Transportamos alimentos para naciones alrededor del mundo. Transportamos insumos médicos que salvan vidas. Transportamos el combustible, los productos y todo lo que la gente necesita para vivir y trabajar todos los días. Pero no solo transportamos objetos físicos. También hacemos que las ideas avancen. Hacemos que las ambiciones avancen. Hacemos que las nuevas tecnologías avancen. Resolvemos enormes problemas que nadie más puede solucionar, porque nuestra combinación de ingenio, experiencia y capacidad nos hace únicos. En Crowley no solo transportamos objetos, transportamos lo que hace que el mundo avance. En Crowley no solo transportamos los datos. 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 Gracias por ver el video.